El Día Internacional de la Mujer estuvo lejos de ser una celebración en América Latina. En Chile, miles de activistas se reunieron en la Plaza Italia, días después de que el gobierno endureciera las penas para feminicidas. Porque queremos andar libres en las calles, no quiero que mis hijas estén sufriendo ningún tipo de acoso, por eso estoy acá. En algunas zonas de la capital, Santiago, la policía y algunos manifestantes terminaron enfrentados. Como también ocurrió en México, el enojo de las mujeres por las altas cifras de feminicidios se tradujo en una ola de violencia. Estoy harta, estoy cansada de que haya tantas mujeres asesinadas, porque imploro por justicia, porque pido que no haya impunidad. Activistas en contra y a favor del aborto también protagonizaron desmanes. El aborto fue el tema central en Argentina. El gobierno prometió hace unos días buscar su legalización, una propuesta que algunas aplaudieron y otras rechazaron. Es importante defender a los más pequeños, a los más indefensos de este mundo, porque si no los defendemos a ellos, ¿qué queda para todos los demás? En Tegucigalpa exigieron justicia por el alza en las muertes de mujeres, 60 en lo que va corrido del año. Queremos juntarnos, articularnos, hacer propuestas para cambiar esta lógica de dominación que termina con la vida de miles de mujeres en este país. Otras marchas tuvieron lugar en el resto del continente. En Brasil, el protagonista fue el presidente Jair Bolsonaro, tildado por muchas de sexista. En Guatemala se conmemoró la muerte de 41 niñas en un hogar estatal durante un incendio hace tres años, en hechos que están lejos de esclarecerse. Y en El Salvador, que encabeza la lista de feminicidios en América Latina, la protesta también llenó las calles.